Y que no te vayas un febrero, detrás de aquella bandana, a esa noche hacia el pilar. Quiero ser también dueña del cielo y un pilar, pero es preciso que me enseñes a volar. A este sol cercano en la distancia, a este mi recuerdo un leño que maté en mi interior. No quiero tener más noches frías, ni poder tan solo en sueños despertarme junto a vos. Que tengamos alrededor nuestro, que enverrea nuestros nombres y muchas sombras por tal. Y cuando lleguemos a la tierra, únete conmigo a ensayar y así haremos un agua. Y que no te vas a superar.